Última sal a la herida en este programa de punto final, lo juro. 39 partidos jugados por Javier Hernández con el Galaxy, 19 goles, 3 asistencias. Son los números de otro futbolista que él sí quiere, pero la Federación Mexicana de Fútbol no. Mejor platiquemos de dos jugadores que sí quieren estar. El problema es que las lesiones los acompañan en una parte trascendental. Me refiero a Raúl Alonso Jiménez, esa pubalgia que lo tiene con molestias constantemente. Yo no le he sufrido, pero sé si dices que es terrible, ¿no? Ah, es una lesión bastante complicada. Yo tuve en mi vida dos lesiones, el pubis y la rodilla. Y con el pubis sufrí por lo menos cuatro meses. ¿Con tu experiencia se recupera, Raúl, por cómo está? Dependiendo, porque hay diferentes niveles de pubalgia. Y grados también. Entonces, yo creo que la lesión, y los otros días te comenté, Jorge, y le comenté a todos, que yo sé que lo llevaron a una clínica, lo revisaron, y la gente dice que no llega. El problema de la pubalgia, y no me dejarán mentir, y no pasa porque hayas jugado en cierto nivel, en primera división, incluso jugando con los amigos, es como el desgarre del muslo posterior. No sé si compartan conmigo. Que de repente ya sanó, te sientes bien, puedes caminar, y en el momento que quieres correr, va de nuevo el jalón. La pubalgia es igual. Pero en el grado máximo, Beto, no puedes ni dormir. No, 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 yo te digo, no, pero puedes parar, puedes reposar, te puedes recuperar con medicamentos, con rehabilitación, con ultrasonido, láser, etc. Y al otro día te levantas, caminas, y haces cualquier movimiento, y va de nuevo. Y va de nuevo, y va de nuevo. Es repetitivo. Yo lo veo muy complicado lo de la pubalgia, pero todavía es más complicado lo del Tecate. Lo del Tecate sí yo no veo. Como entrenador, evidentemente me imagino que tú conoces todos los jugadores antes de convocar a alguien. ¿Sabes? En el caso de Gerardo Martino, ¿crees que está tomando la decisión correcta de aguantar hasta el final, sabiendo que es muy complicado? ¿Tori, haz lo mismo en ese sentido? Mira, yo estoy convencido que si él lo aguanta hasta el final es porque habló con los médicos, con varios, y coincidieron en decirle que sí puede, y que tiene la esperanza de que pueda llegar a recuperarse. Y en una de esas le habrán dicho, mira, no va a estar para el primer partido. En una de esas tampoco para el segundo, pero sí para el tercero. Y cuando un entrenador arma un equipo no piensa en perder en la primera fase, piensa en continuar. Y entonces se da el gusto de poder llevarlo. Yo deseo que se recupere. Estoy convencido que Martino debe estar en contacto tanto con él como con Corona. No solamente escuchando a los técnicos o lo que le dicen los doctores. Y es muy importante lo que sienta el futbolista para una lesión. Yo ahí coincido con Beto, la lesión es muy engañosa. Y esta que menciona Beto del muslo posterior, a veces a los que le ha pasado se habrán dado cuenta que parece que sí, te dijeron que son 21 días para el desgarro en aquella época, ¿no? Y regresaste y al primer calón te tiró de vuelta y después no sabés cuándo vas a volver. Es muy engañosa. Y al ser engañosa, de repente te sentís bien y salís, hiciste un esfuerzo y hasta luego. Y no solamente con esa lesión. ¿Se acuerdan de Diego Costa cuando tuvo que jugar en el Atlético de Madrid? Que lo llevaban entre algodones y no se cuento. Y dijeron, sí, ya está listo para jugar. Jugó cinco minutos. Y no pudo seguir jugando. Por eso digo, pero otra vez, para cerrar, de mi parte por lo menos, convencido que el técnico habla con los dos. Y después él va a terminar definiendo. Ahora al... ¡Gracias!